Estamos con el compañero William José Sirius Quiroz, aquí en Huigalpa. Usted estuvo aquí en Huigalpa durante el fallido intento de golpe del año 2018. ¿Nos puede contar un poco de lo que le pasó? Ok. Bueno, en el 2018, exactamente el 18 de junio, entre las 6 y media y 7 de la mañana, yo normalmente me listé para ir a mi trabajo. Ya, yo estaba a mi trabajo cuando yo salí de aquí, mire mucho movimiento primero, antes, en la mañana. Pero yo nunca me imaginé nada de lo que estaban planificando y contra quién era. Yo sabía que estaba el tránsito y que estaban haciendo mucho daño. Ya habían secuestrado a varios compañeros del sistema penitenciario, los habían golpeado, todo eso yo me daba cuenta porque de aquí, a donde está el tránsito, era una zona, la zona de ellos, donde ellos practicaban, ya está a 15 cuadras. Y aquí 15 cuadras, cada cuadra tiene 100 metros, kilómetro y medio está de aquí. Imagínense, yo nunca me percaté, pues, que estaban planificando algo en contra de mí. Entonces, cuando yo salí de aquí, voy doblando a 200 metros frente al portón, de la entrada principal, de vos que fui al PAN, observé un vehículo, un vehículo blanco, vehículo blanco nuevo, una camioneta. Yo me hice al lado derecho porque lo mire raro, pues, donde estaba la habitación estaba. Cuando iba pasando al frente de ese vehículo, se abriaron cuatro sujetos, armados, encapuchados, ya uno llevaban armas cortas y otro llevaban escopetas. Me golpearon inmediatamente sin mediar palabras, ya uno me dio con una escopeta en la parte de atrás de la espalda, el otro lo tenía de frente, ya me obligaron, me hicieron que me montara al vehículo. Habían personas, porque a esa hora echan tortillas, ahí venden comercio de tortillas. Otras personas iban detrás de mí, ya observaron todo, la gente de aquí, el barrio, porque fue en el propio barrio, donde fue que me subestaban. Entonces me montaron en la camioneta, lo don encapuchado, y pasamos al frente de mi casa. Yo solo volví a ver mi casa. Yo le dije, que sea a tu voluntad, señor. Ya, es lo primerito que me salió. Y recordando de mis hijos. Cuando la misma persona que iban detrás de mí, se regresaron a aquella casa y a él le comunitaron a mi hijo. O sea, me dijo que me habían agarrado unos hombres encapuchados. Una camioneta blanca y que se extrañó. Y me habían pasado por aquí. Bueno, me llevaron hasta el mero tranque. Aquí en Juialpa. Aquí en Juialpa, en el tranque, que ellos le decían tranque de la madre. Le decían aquí en la quinta región. Ahí en Juialpa, el tranque de la madre. Eso es lo que ellos decían, que era la madre de los tranques. Me llevaron, me encapucharon. Me pusieron una camisa enrollada en la cabeza. Y me metieron a una casa. Ahí me estuvieron. Y me comenzaron a golpear. Y haciéndome preguntas. Tontas, pues, que yo no les iba a responder. Como, ¿cuánta gente está armada? En la casa del partido. Esa es cosa para, justificación para golpearme. ¿Ya? Que, quiénes son los jefes que estaban ahí. Quiénes estaban dirigiendo. ¿Ya? Me hablaron que iban a venir. Y yo no les decía nada. Que iban a venir aquí. Llevarse los niños. Y que les iba a pasar. Igualito como el manado. ¿Ya? Unos niños que estaban de mar. Que murieron quemados, hermano. Ah, sí. En el... En el Carlos Mar. En el Carlos Mar. Entonces, ellos... Estaba reciente eso. Entonces, ellos me mencionaron eso. Vamos a ir a traer a tus hijos. Y si no los podemos devolver, los vamos a quemar. Les va a pasar igualito como lo de ellos. Eso me lo mencionaron ellos. Para que yo se diera a preguntas tontas que ellos me estaban haciendo. ¿Ya? Pero yo... Yo solo pensé que yo no iba a salir de ahí. Estoy vivo. Porque me quitaron los zapatos. Ya lo... Me quitaron... Todo lo que ellos daban. Lo menos la ropa. Porque no me la habían quitado. Pero sí me la iban a quitar. Y comenzaban a alegar entre ellos. Entre ellos que estaban ahí. Yo conocí a varios. Y aquí que son los que mencioné en la denuncia. ¿No? Cuando yo intercuse de la denuncia. Mencioné al dueño de la camioneta. Mencioné aquí al conductor que andaba en la camioneta. Ya mencioné a los que andaban a las paramilas. ¿Ya? Y lo más importante... Que en ese lugar... Quien estaba ahí y dirigiendo. Porque fue algo dirigido hacia mí. Estaba Medardo. Medardo Maireno. Estaba Medardo Maireno. Él estaba ahí entre toda la comisión que estaba ahí. ¿Y él estaba presente cuando le estaba golpeando? Él estaba ahí. Incluso uno de ellos dijo que tuvieran cuidado conmigo. Ya que miraran la chacha que yo tenía. Porque ellos me enchacharon violentamente. Me pasaron la chacha. Ya me la pasaron para que yo... La circulación aquí... Aquí la... Y los brazos así. Ya. Ya yo ya no aguantaba porque yo padezco de azúcar conmigo. Ya soy hipertenso. Y yo dije... Yo quiera que no me dé ahorita nada. Eso. Ya yo... Me recomendé al señor. Porque ellos estaban tan violentos. Porque uno de ellos decía. Matémoslo. Matémoslo. Dejemos un ejemplo. Incluso hasta Medardo decía. Hay que... Hay que dar un ejemplo para esto. Ya. O sea. Que me mataran y me dejaran. Iba a ser el primero que iban a... A matarme. Ya. Los que dicen que era la madre de los plancos. Debo mencionar mucho la madre de los plancos. Ya. Y cuando ellos estaban ahí incluso. Lo estuvieron comunicando. Ellos son... Un hermano de Medardo. Estaba en el planque de Acoyapa. Y era el que le llamaba. Le llamaba que estaba... Usted lo escuchó. Yo lo escuchaba. En su celular. Hablando en su celular. Ellos estaban hablando del celular. Pero estaban cerca. Porque eran varios los que estaban ahí. Incluso dijeron que iban a ir a traer... Iban a ir a traer a otro... Otro compañero que lo iban a secuestrar. No sé de quién. De quién estaban hablando pues. Iban a secuestrar a otro. Entonces. En todo ese enredo que estaban ahí golpeándome. Hay otros que decían. No lo maten porque lo vamos... Lo vamos a ir a cambiar. No lo golpeen mucho porque ya están los derechos humanos. Entonces el delegado de ahí de los derechos humanos es de mi padre. De CENID. Ya. Yo los conozco a ellos porque es en el barrio donde está... Donde vive mi mamá. Entonces. Por lo conozco a él y conozco al señor Zulma. Y solo ellos estaban ahí. Cuando llegaron. Ellos dejaron de golpearme. Ya. Dejaron de golpearme. Estuvieron hablando, dialogando. Pero la gente de CENID no vieron que usted estaba golpeado. Es que ellos me miraron. Incluso uno de ellos dijeron. Quítenle la chacha. Ya. Y costó. Imagínense cuánto costó. Como 15 minutos para poderme quitar la chacha. Cómo estaba pasada. Cómo me tenía dormido los dos brazos. Ya. Y eso me hilató. Casi alrededor de tres meses para recuperarme las dos muñecas. Ya. Y él miró. Ellos miraron cómo tenía la camisa ensangrentada. Sí. Porque con un tubo es que me daban en espalda. Ya. Y después de eso. Que ellos observaron. Y me dijeron. Y por qué está sin zapatos. Incluso hasta ellos dijeron que me pusieran los zapatos. Entonces yo observé que el señor ya me estaba buscando un nuevo rumbo. Que me estaba salvando. Pues. Que había plástica. Ya. Unos estaban. Unos decían que me mataran. Otros decían. Que para dar un ejemplo. Otros decían. No. Hay que intercambiarlo. Ya. Me parece que habían dos detenidos. Ya. Un detenido que los habían agarrado. Con unas armas. Que venían hacia. Hacia. Hidalgo. Del Ayote. La policía los había detenido. Ya. Entonces. Ellos querían a esas dos personas. Y al libre. Entonces, en ese momento comenzaron la plática, llegaron, después se comunicaron, parece que VAE, el de CENIC, se comunicó con la policía, ya para intercambiar, estaba la comisión de paz que se formó, el partido comenzó, formó una comisión de paz, entonces realmente fueron momentos difíciles. Bien, puedo preguntarle un detalle, después de que había pasado eso, usted hizo la denuncia, y CENIC le apoyó a poner la denuncia, ah no, CENIC solo estuvo ahí, ya, yo lo miré como que si ellos ya estaban desde el comienzo, así me supongo yo, porque cuando yo lo escuché hablar, que me tenía la bolsa y después me la quitaron, ah entonces le encapucharon, sí, cuando llegaron ellos, cuando llegaron todos, estaba encapuchado, estaban hablando y todo, después me la quitaron, ya, es donde yo observé quiénes son los que estaban. William, ¿cuánto tiempo fue que, en total, que le tenían secuestrado? Sí, desde las seis de la mañana, ya iba a ser medio día. Del mismo día. Del mismo día. Del mismo día. Porque es, yo me salvo, porque habían capturado esos dos que ellos querían. que, si no hubiera nadie para intercambiar, yo estuviera muerto. Sí. Ya estuviera muerto, incluso cuando me sacaron a mí, para el intercambio. Entonces se hizo un intercambio. Se hizo el intercambio. Ya, a mí me montaron en la camioneta del CENIC. Ya, también ahí me pusieron una capucha. Ellos dijeron, yo la voy a llevar en la camioneta. Ay. Entonces el CENIC. Yo me quedé, pues todo eso yo miraba, no me parecía nada normal. Entonces me llevaron encapuchado hasta la camioneta. Me montaron y me quitaron la capucha. Ya, son los del pedazo donde me sacaron. Me metieron ahí. Entonces, ya iba manejando el del CENIC, la camioneta. Y la otra compañera del CENIC iba a la par de él. Y a mí me sentaron en el asiento trasero. Rundo para el intercambio. Para el intercambio. Ya. Iban a montarse ellos. Pero el del CENIC le dijo que no. Y le digo del CENIC, ¿y a dónde me llevan? Ya, porque vamos a hacer el intercambio. Me dice él. Le van a intercambiar por dos personas. Pero, ¿a dónde me llevan? A la iglesia del Divino Niño. Cuando él me dice eso. Entonces dije yo. El padre Enrique. Porque ese era el Divino Niño. Entonces. Los hombres no se montaron en la camioneta. Sino que el CENIC dijo. Yo lo llevo. Yo voy a traerlo a los otros. Bien. Y también. Me pareció raro. Porque él. Si. Hablando con los secuestradores. Y. Llegando a un acuerdo. Sobre eso. Yo. Saliendo de ellos. Me le puedo apear. Ya. Me dije. Me le apego. Ya está. Entonces. Cuando me llevaron ahí. Incluso yo seguí con él. En el vehículo. Llegamos a la iglesia. Ya. Ya. Llevo la policía. Llevaron a los dos. A las dos personas. Que hicieron el intercambio. Él agarró a los otros dos. Y yo me fui con los monstruos. Baez. Si. Baez. Ya. Y el representante del CENIC. Si. Agarró a los dos. Los montó en su camioneta. Y yo. Me fui con los compañeros. Que llegaron. Que era. El alcalde. Que era de la comisión de paz. Julio Abanza. También de la comisión de paz. Entonces. Yo me fui con la comisión de paz. Bien. Entonces. Cuando ya le dije yo. Bueno. Le digo. Primero. Quiero ir a ver a mi madre. Como está. Como quedó enferma. Y después. Voy a ir a la policía. Bien. A poner denuncias. A ver. Eso es lo que hice. Pues fue ahí. Me fue a poner la denuncia. Ya comencé a hablarle todos los detalles. A dónde me secuestraron. En qué punto. A dónde me llevaron. Quiénes estaban ahí. Ya. Y. Y. Y posteriormente. Bueno. Esperando. Pues que. La denuncia. El trámite de la denuncia. La investigación. Ya cuando me iban a llamar. Recibió varias citas. Para ir a Managua. Pero después vino. Pues el indulto. Que le dio el presidente. Al. Sobre ese caso. Y en el cáncer estudio. Yo acusé a los que me llevaron directo. Ya. A los que él iba manejando. El dueño de la camioneta. Porque estaba ahí. Me golpeó. Ya. Los mencione a ellos. Ya. Porque si me pongo a mencionar. Eran. Todos. Son participantes. Los que estaban ahí. Si. Entonces mencione a ellos. Pero yo. Yo lo mencione a Medardo ahí. Ya. Porque él llegaba solo a observar. Y se retiraba. Solo observaba. Hablaba. Y se retiraba. Y coordinaba. Es que él llamaba. No le digo. Que yo varias veces. Por eso es que me doy cuenta. Que él tenía un hermano. En el. En el. En el tranque de Acoyapa. Si. Había una mujer. Que se llamaba Urania. Que a mí me conocía. Que fue golpista. Que fue golpista. Que fue golpista también. Viajaba desde Managua. Viajaba desde Managua. Con el. Con un artículo. Para los tranques. Que lo iban a pegar. Al San Francisco. Ella me lo platicó. Personalmente. Yo bien. Ando dejando tal cosa. Ella le digo. Voy a salir mal. Y después. Ella me dijo. Cuando. El ataque. De Morrito. Le mataron. La policía. Ella me lo contó. Y ella. Ella me contó. Que ahí andaba. El hermano. De Medardo. Medardo. Andaban. Andaban. El ataque. De. 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 De Morrito. Y que se regresaron. A Acoyapa. Al tranque de Acoyapa. Donde tenían secuestrado. A unos policías. Ya. Incluso. Me llamó ella. Como a las 12 de la noche. Que esos policías. Estaban mal. Ya. Era como que si ella le estaba a ella. Remordiendo la conciencia. Si. Ya. Entonces. Yo avisé. A la policía. Que habían unos policías secuestrados. Estaban mal. Fue cuando ya. Entraron. Arreglos. Nuevamente. Ya. Pero. Está confirmado. Toda la versión mía. De aquí. Donde habló Medardo. La comunicación de ella. Y ella me lo confirmó. Entonces. La participación. Fue directa. En lo de Morito. En lo de Morito. Ya. Y en lo de aquí. De los míos. Porque él decía. Falta uno. Y. En todo eso. Estaba involucrado. De una u otra manera. La señora. Francisca Ramirez. Si. Es que. Es que. Ellos eran parte. Ellos siempre caminaban juntos. Pero la. Francista. Cuando yo. Él estaba hablando. Estaba hablando con el hermano. Le decía. Que estaba. La francista. Estaba ahí en Acoyapa. En el espalda de Acoyapa. En el tranque. En el tranque de Acoyapa. Porque en el tranque. Tenían uno. Ya. Donde estaba. Una buena participación de campesinos. O sea. Ella está involucrada. En todos los ataques. Si usted lo pone a analizar. Si yo dirijo algo. Que estoy involucrado. O sea. Porque ellos. Eran un dirigente. Veamos. En el ataque de Morito. Ellos estaban ahí. Participando. Que mandaron. Ellos se quedaron ahí. Esperando. El resultado. Es otra cosa. Pero estaban. Ellos los recibieron. Ella la recibió. A los. A los compañeros policías. Ahí en Acoyapa. No. Porque me llamaron. A las doce de la noche. Esa compañera. Ella estaba ahí. Estaba curando. Ella estaba curando. Laura. Estaba curando. A los compañeros policías. Incluso. Uno. Ahí los querían matar. Para no estarlos curando. Ya. Ella se lo puso. Ella me llamó. William. Ella te decía. Si. Tenías razón. Bueno. Procedimos. Económicamente. Ahí vamos bien. El ritmo. Hoy estamos volviendo. A agarrar ese ritmo. Y. Dios quiera. Pues que. Eso no vuelva a suceder. No. No.